también el huevón es que mande a la decorada y creo que va a creer que la mande a las 8 la mañana a las 11 iban apareciendo 12 casi es sí y yo les dije yo quiero mi cumpleaños que esté a las 12 en punto de a las dos iban llegando y le digo yo cuando fui allá le digo yo qué pasó por bicha de las 12 a mi cumpleaños y me dice viera cómo estaba cara sucia de yendo dicen que está llenísimo pero que hay de especial si no a mi cumpleaños pero de aquí de aquí de la esquina quiero ver cómo se mira de bonito mire esto era aleandra vaya esto es la parte donde que había aquí para que tengan había piedras había lodo había barro espinero que se habían sembrado en un tiempo se acuerda que no siquiera se miraba y mire ya va saliendo los verdes desde atrás en el agua pero desde allá también con el pozo puede va porque con el pozo no se hace una mecha y porque pasa la tubería se da con una mecha y de ahí se tira el agua para acá a la presión no aquí pasa tubería tracito y ahí eso le sacó una mecha o por aquí se trae y aquí pone y la idea la idea es de limpiar así como está limpio limpiar toda esta parte ya cabe hasta allá la casa la bicha todo esto y luego sembrar arbolitos mire ya vienen esto hay hasta la palazón aquella y ahí lo estoy esperando la actualización de romper para pedir otros cuántos palos no 60 más por ahorita los 100 quizá va porque allá ya caben varios pero fíjense que fíjense que yo siento que así como van regaditos está mejor que hacer una muy tupa muy tupido si allá está muy tupido aquí se puede sembrar uno por acá otro por allá porque ya hay bastantes mangos acá cerca y hay yo tengo curiosidad de algo que es lo que están haciendo ahí cama ah eso que está ahí es una casita para para la vaquita es el establo para comer eso va a ser el comedero de las vacas y cuando esté lloviendo ellas van a rebujarse un día de eso lo regañó marvin va porque había visto que hemos avanzado nosotros bastante va y ahí dijo que los albañiles no habían hecho nada nos reunió a ellos que porque nosotros éramos poquito va y el gran cambio rápido y ellos nadie y ese que yo creo que no lo quise a huevar va pero a partir de lunes les voy a decir de que se paren allí hay demasiado yo siento que no le han avanzado 4 5 hay dos hay dos alba miles y no sé cuánto cuántos hay ahí como 6 quizás como 5 o 6 a él sabe si demasiado imagínense que desde que nosotros nos fuimos para hoy previamente ha sido dos semanas y aquella semana aquella casa no le han avanzado mucho y es ladrillo y aquí supuestamente lo que yo les dije es que dejaran limpio así como estaba limpiando acá que dejaran limpio de piedras de troncones y de todo hasta le dije metan la máquina para que bajan rápido y vengo camarada y vengo a encontrar lo mismo solo eso que han hecho de las columnas de las bases que nosotras vamos a meter aquí y aquí ve todo esto ya va pues calladito estaba bien calladito estaba de repente pero si yo sé que yo le iba a decir algo así pero ya fue el diablo hay que ver el video después la hicimos porque se lo llevó si abundó el trabajo mire huella no se hizo nada como ahí estaba el diablo se dice harto es el arruina todo el demás él lo pone a huevonea todo con pura paja es que esta vieja como que andaba en el tiempo de la cuarentena no dieron mascarilla que andaba por todo esto eso la mascarilla que ocupaba para andar no es nada pues entonces le dijo mira usa mascarilla porque aquí te vas a joder muchas veces me siento mariana es el limpiacolo ay calmate princesa y nosotros teniamos vida de poppy ajá es cierto yo ahorita me siento delicada osea ay calma tuvimos 10 días de poppy papá ahora somos guaguaguán fíjese que ahorita ahorita no se siente como de sentido esto no la verdad no va es que esta esta medio nublado yo no se que este palo no esta haciendo sombra este gordito se daba cuenta como esta si mire como esta de negro es el propio camarada tambien este kevin es un negro yo que entonces puedo pasar horas aqui y lo mismo amor no vos te vas a ver roja una anaranjada una anaranjada entre el color del el pollo si se me quemo bastante los dias en la playa vacilada el pollo se de castor bueno mira ahora si queremos caminar por aqui en medio caminamos por aqui en medio sabes otra cosa que es lo que me gusta que hasta en moto me meto aqui en nada si en moto en carrito mientras no haya nada sembrado claro que si hija pero no se pasen llevando un palito lo que si hay que levantar los bordos esto con el mini y aterrar esos sanjos ah es que no es el del agua lluvia es el agua lluvia una sanja bien hecha una bien hecha puede ser algo porque eso como lo creó la naturaleza este es el agua es el paso del agua normal del invierno agua lluvia la vida ya me caia con la moto que chulada que dado va no sacate aqui seria sacate ah de suazo aqui nos esta preguntando pero en esta parte aqui había un tronconal y con la pura maquina y que no habian dado el mic con esto no habian dado el mic con esto bien pero siempre habian troncones y ya sirve el mini pues el chiquito ahora supuestamente lo iban a dejar arreglado pero hoy lo arreglaron y se arregló otra cosa el que? el mini chiquitin camas camas focotes focotes y maduros ya no va a haber el sitio para grabar la segunda parte de la guerra como no alla se puede ir a grabar al otro lado se puede grabar e incluso asi tambien como esta limpio se puede esta mejor todavía ajah y esta linda no me dejan mentir lo que yo sacamos esta parte de aqui ajah y nos vamos vamos a descansar ajah ya las pida mi hija como la descansar? quien? yo la madre de tu hija favorita cual hija? el de papá te creo ah esa es su hija de papá papá entonces va a ser mi sobrina es que esto de almendras enchuladas crecen hay un palo de mamey parece que era básico si tenía bastante mamey va bien agradecido como es como zapote más o menos como zapote una palmera aquí yo también la idea pero yo diría que la pusiéramos allá pero en esta esquina de aquí ve en esta esquina porque de la grama para acá ya va a ser como más plantación de árboles frutales y todo entonces sería como allá donde está aquello que es o crees que ha sembrado el hulo y la otra y por estado al estado de la vaca si es que sí si después también para que sea como pasamanos bonito pintado de blanquito cuando lo miramos qué pasó palabra que les quedamos ya puede correr podría pasó año y medio papá como que no mire le aseguro que la llevando le quitan ella si es capaz que van a corriendo no es que si entiendo pollo pero no no si entiendo pero no apoyó no quiero decirle el mal camarón pero no nada como ahora es tu cuñado va a poder que lo defendemos pero antes te lo acababa como decir no va entonces a vos que te dice que no está lista todavía que no está preparada que no sé qué que no quiero una distancia pero mi alma me puede preguntar dónde está en estados unidos me va a ver si le vale que no tenga la edad que no tiene no es en otra palabra no le gustó la cámara a la chiquilla bonita si ahorita la chiclín anda bien calmadita original el modo ahorita no es verdad ha cambiado a la fátima muy cerca no no a a a